Ushuaia, fin del mundo, principio de todo. Ushuaia es una ciudad en la isla de Tierra del Fuego, al extremo sur de la República Argentina, frente a la Antártida. Que fue concebida desde una cárcel. Dice que el primer sufrimiento del preso que venía a Ushuaia, era cuando el remache cerraba el grillete. Mi celda tiene dos metros por dos metros. Ayer hizo afuera cinco grados bajo cero. ¡Preso que no obedezca, será severamente castigado! Dos heladores me castigaron a golpes con cachiporras. Regla número uno. Los presos tienen prohibido hablar o mirar al carcelero. La hostilidad del clima mortal nos enfermaba de nostalgia y de melancolía. Lo paradójico de esto es que de la cantera los presos de venidos en albañiles sacan las piedras para empezar a edificar su propio lugar de encierro. Una angustia constante. Una incertidumbre atormentadora. Sin ver la luz del día, sin poder hablar a nadie, esperaba tranquilamente y con firmeza la muerte. La idea de ellos era escapar hacia Chile, porque es el espacio más próximo que tiene como para poder salir del territorio argentino, ¿no es cierto? De esa matanza participaron, desgraciadamente, no mis tíos. ¡Nombre! 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 Tu nombre, lácteos. ¡Nombre! ¡Nombre! Pero ellos no se imaginaban que me estaba preparando para la fuga. Dios me abro de rappelle tu hablando. Hechame 사진ando en las sýp improved en la fundación de mañuel. ¡Tungguida!